Hola. Buenos días. ¿Cuál es su nombre? ¿El nombre es que eres, Usted? Mi nombre es Emily. ¿De dónde eres? Soy de América, Usted. Soy de Taiwán. ¿Cómo está? Estoy bien, Usted. Estoy así, así. ¿Qué le gusta hacer? Me gusta dibujar. ¿Y a ti qué le gusta hacer? Me gusta descansar. ¿Le gusta leer? No, no me gusta leer. ¿Y a Usted? Sí, me gusta leer. ¿Le gusta el yugo o el refresco? Me gusta el yugo. ¿Y a Usted qué le gusta? Me gusta el refresco. ¿Qué no me gusta hacer? No, no me gusta pascar. ¿Y a Usted? No me gusta escuela. Mucho gusto. El gusto es mío. Bueno, hasta luego. Adiós.